Bien, continuamos chicos, entonces decíamos que las actitudes líricas son tres, ¿no es cierto? Y que la enunciación lírica se caracteriza por describir lo que le está alrededor, el poeta puede mirar a su alrededor. Pero ¿qué nos dice el apóstrofe lírico, Gabriela? ¿Qué nos dice el apóstrofe lírico? ¿Cómo lo podemos identificar? Sus pensamientos es la voz lírica, es fácil de reconocer porque siempre está dirigiéndose a alguien a modo de tú o usted. Ok, a ver chicos, en la enunciación lírica aquí el poeta lo que quiere describir es lo que está a su alrededor. ¿Y qué hay alrededor de él o lo que hay alrededor de nosotros? ¿Qué hay a su alrededor, Lionel? Regrese a ver a su alrededor, ¿qué hay a su alrededor? Regrese a ver en su casita, ¿qué hay a su alrededor en su casa? Lionel, ¿qué ves a tu alrededor, en tu casita? Estás en tu casa y observa qué hay en tu cuarto o dónde estás. El clóset, la lámpara, ok. ¿Algo más que veas? La ventana. Oh, muy bien, ya ve. Entonces, lo que está alrededor del poeta, así como Leonel nos describe lo que hay a su alrededor, pues el poeta también va a describir en su poema lo que ve a su alrededor, ¿cierto? Lo que le rodea, el mundo que le rodea, ¿sí? Y aquí el poeta mantiene una distancia, una cierta distancia al momento de, al momento de identificarse con lo que tiene a su alrededor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Era agosto en 1988, yo veía desde lejos como si estuviera encubierta, dice aquí. Desde lejos, observa, observa una línea verde y sinuosa de la isla de Itaca. Está observando una, está observando qué cosa, chicos, y aquí dice isla de Itaca, ¿qué está observando? ¿Una cosa o un lugar? Un lugar, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuál será la acción? Porque nos dice también que una acción en el poema. ¿Cuál es la acción en este poema, en este poema, en la enunciación lírica? ¿Cuál será la acción o el verbo? Observa. Ok, dice yo veía, ¿no es cierto? Entonces, el poeta veía, la acción es ver. O lo que dijo la compañera, el sinónimo, observar. Muy bien. Es un extracto del poema de Marco Antonio Campos. De Marco Antonio Campos. Muy bien, pero en cambio, en el apóstrofe lírico, en esta actitud lírica, aquí en cambio, ¿qué es lo que intenta hacer el poeta? Dialogar con otra persona. Por eso dice aquí, María, compañera, compañía. Dialoga con otra persona, el poeta. ¿Con quién está dialogando en este extracto del poema? Con su compañera, María. Con María, su compañera, ¿no es cierto? Sí, y aquí, ¿cómo se dirige? A modo de tú, si digo María, estoy hablando de ella, ¿no es cierto? En este caso, si él dice María, al reemplazar María, ¿con qué pronombre reemplazo? El pronombre, sí, se está dirigiendo el poeta María, el poeta María. Usted o tú, ¿no es cierto? Le dice tú María, usted María, ¿no es cierto? Sí, si reemplazamos con uno de esos dos pronombres, tú o usted. ¿A quién reemplazo? ¿A? Profe, disculpe, me puede admitir en mi otro dispositivo, es que aquí no lo oigo muy bien. Listo, ¿a quién estoy reemplazando si digo tú o usted en el poema? A María. A María, ¿no es cierto? A María, muy bien. Entonces, aquí se dirige a otra persona, en este caso es a María. A modo de tú o usted, aquí está usando su nombre, María, el sustantivo propio. Pero yo al reemplazar con uno de los dos pronombres, yo le puedo decir tú o usted. Sí, compañera, compañía. Muy bien. Y tenemos la tercera actitud lírica, que es la canción lírica. Aquí, ¿qué es lo que quiere expresar el poeta? ¿Qué es lo que quiere expresar? Sus sentimientos, ¿cierto? Sus emociones, sus sentimientos. Y deja salir todo lo que tiene interiormente, todo lo que quiere decir a través de un poema. Pero hay una característica, ¿con qué palabra, con qué pronombre y en qué persona se identifica el poeta Pamela? En presente y habla de tú, de yo. El pronombre yo, en primera persona, ¿no es cierto? En primera persona, yo, es la primera persona del singular. Muy bien. Entonces, así podemos identificar al, podemos identificar a cada una de estas actitudes líricas. ¿Usted ya hizo la tarea de la página 58? Revisenme, por favor. ¿Ya hicimos? ¿Está realizado o no? ¿No, María Paz o sí? Listo, vamos a trabajar este momento. Pero lo que sí le había pedido a usted y sí le había enviado la semana anterior es a ver un video de este gran poeta ecuatoriano como es Fernando Cazón. Vera, ¿vieron el video, chicos, que les envié en Educai? Sí, Sebastián sí lo hizo. ¿Quién más lo hizo? ¿Quién vio el video? Cuando le envíe a ver videos, por favor, hágalo, porque de esos videos, pues, usted va a tener preguntas, va a tener lecciones. Por eso es importante ver los videos. Bien. ¿Y qué, qué puedes, este, qué pudiste observar, qué pudiste escuchar en esta entrevista que le realizó, le realizaron a Fernando Cazón Vera? Sebastián, ¿qué recuerdas? Me preguntaron cómo fue a lo largo de su carrera. Ok, muy bien, eso recuerda a Sebastián. ¿Alguien más recuerda? ¿Leonel, tú? ¿Viste el video? ¿Viste? Me acuerdo, profe. ¿Alguien vio el video? ¿Solamente vio a Sebastián? ¿Nadie más? Por favor, le vuelvo a pedir que vea el video de este poeta ecuatoriano, Fernando Cazón Vera, y mañana en la siguiente clase, pues, hablaremos sobre esa entrevista. Por favor, hágalo, porque mañana sí va a tener calificación. Bien, vamos a comparar los siguientes fragmentos de poemas del escritor ecuatoriano Fernando Cazón Vera y escribe a qué actitud lírica pertenecen. A ver, chicos, vamos a comparar, ¿sí? A ver, vamos todos a poner atención a la lectura de Dani del primer extracto del poema. Ok, este extracto del poema, ¿cuál de las actitudes líricas pertenecerá, chicos? La canción lírica. Ok, ¿y cómo puede identificar que es una canción lírica? Porque empieza con el pronombre. Con el pronombre. Yo, muy bien. Excelente. Excelente, chicos. Vamos, vamos entonces completando esta actividad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Listo. Entonces, resalte cómo pude identificar, con qué pronombre acabo de identificar. En este caso es el pronombre yo, ¿no es cierto? Y aquí escribamos canción lírica. Canción lírica. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Ayúdenos con la lectura, María Paz, por favor. Tú no tenías nombres, y acaso para amarte tampoco hacías falta las palabras, pero una vez te fuiste con el viento y quedó solo tu mitad de luna. Ok, ¿a qué actitud lírica pertenecerá este extracto del poema? A la apóstrefe lírica. A ver, Alejandro, ayúdanos, por favor. A la apóstrefe lírica, porque tiene tú. Ok, fácil de identificarnos, ¿cierto? Empieza con el pronombre tú. Ok, muy bien. Vamos, entonces escriba, tenga la bondad. Tengo que borrar para yo poder mover mi página, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir apóstrofe lírico. Muy bien, vamos escribiendo. Ahora vamos a identificar la actitud lírica en los siguientes amorfinos de la costa ecuatoriana. Explica por qué tu respuesta. A ver, ayúdanos, por favor, con la lectura, Leonel. No soy de por aquí. Yo soy de cabito, de hacha. Yo no vengo por las viejas, sino por las muchachas. Ok, a ver, levantando la manito. Este amorfino, ¿a qué actitud lírica corresponderá? A ver, Dani. ¿A qué actitud lírica? A ver, este amorfino. No soy de por aquí, dice. Dice, yo soy de cabito de hacha. ¿A qué actitud lírica corresponderá? Dani. A la canción lírica. A la canción lírica. ¿Cómo pudiste identificar que corresponde a la canción lírica, Dani? Porque ahí está el yo. Está presente el yo, ¿no es cierto? Está hablando de una persona, yo. Muy bien, entonces aquí vamos a escribir. Canción, primero ya pudimos identificar que corresponde a la canción lírica. A la canción lírica, ¿no es cierto? Y, además de eso, ¿cómo también me doy cuenta que corresponde a la canción lírica, chicos? ¿Cómo más me puedo dar cuenta? Solamente porque está el pronombre, está la palabra yo, ¿cómo más podré darme cuenta? ¿Qué hace en la canción lírica, en estos poemas, con esta actitud, el poeta? ¿Qué está expresando aquí? Expresa sus sentimientos. Expresa sus sentimientos, muy bien. Está expresando sus sentimientos. Aquí está diciendo que no va por las viejas, sino por las muchachas, ¿no es cierto? Y le hace tum-tum el corazoncito. Listo, vamos escribiendo y completando, por favor. Vamos al siguiente, amorfino. Ayúdanos, por favor, Sofi, con la lectura. Cuando pase por tu casa, te he de pegar. Ok, chicos, a ver. ¿A qué actitud lírica corresponderá, Joshua? O Tiffany Vicky, ¿quién nos ayuda? La enunciación lírica. La enunciación lírica, recuerde que nos dice que el poeta describe lo que está a su alrededor, ¿no es cierto? El apóstol lírico. ¿Sí? El apóstol lírico. ¿Qué nos dice? Nos dice que el poeta o la voz es de otra persona. Otra persona. Eso, y aquí está hablando de quién. De otra persona, ¿no es cierto? Porque le dice, cuando pase por tu casa. Sí, está dirigiéndose a alguien, ¿no es cierto? Se está dirigiendo a alguien porque le dice, cuando pase por tu casa. Entonces, aquí corresponde al apóstrofe lírico. Al apóstrofe lírico. Muy bien. ¿Por qué se refiere a quién en este amorfino? Se refiere a otra persona. Eso. 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 Muy bien. ¿Listo, chicos? Bien. Para mañana, chicos. Para mañana, tenga la bondad usted de hacer la tarea de la página 59, actividad 11 y 12. Y mañana revisamos cómo les fue. Bien, actividad 11 y 12. La 10 ya la acabamos de hacer al resaltar las palabras en la página 58. Anote, por favor, la fecha de hoy y ponga de tarea realizar la página 59. ¿Qué página va a realizar? La 59. Muy bien. Por favor, la página 59 de tarea para mañana, actividad 11 y 12. Enciérrele, por favor. Aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? En la actividad 12, tiene que ir leyendo cada uno, cada uno de estos amorfinos. ¿Sí? Y usted puede cambiarlo. Si, por ejemplo, la primera usted dice que es una canción lírica, usted en las líneas vacías, usted la misma le va a convertir en apóstrofe o en enunciación. ¿Ya? Aquí tiene que variar algunas palabritas para eso. Y eso es lo que quiero, por favor, que lo haga. Y mañana vamos a revisar. Y si tenemos que corregir mañana en clase, pues lo haremos. Hasta mañana, chicos. Gracias. 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 Gracias.